Aquí vamos nosotros a explotar los tiros navideños Vamos allá Esperen, 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 tienen que ver el video completo para que lo puedan entender Les va a encantar, vamos a esto Ahí está la cumpleañera ¿Tú te vas a bañar ahorita? ¿Tú te vas a bañar ahorita? ¿Qué no vas a bañar? ¿Cuánta que para? Ahí está su cumpleañera Ahí está su cumpleañera Ahí está la chemba, chemba, ¿qué le hago? Ahí está llevo Aquí en el cumpleaños de la pola pola Ahí está mi hija, está buena de mi hija Ahí está mi hija ¡Agua la buduca! ¡Limere! Mira, Johnny A la pola le voy a poner la canción Y aquí estoy yo Con los juegos hasta iniciar ¿Qué puede? A la pola la primera canción le voy a poner La guardia buduca, el cumpleaños Amaya, ¿qué tú opinas? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Quién se lo va a comer? Ney, tú voy a tocar el bicocho, mi hijo Yo lo voy a tocar, yo me lo voy a comer Yo lo voy a tocar, yo lo voy a tocar Yo lo voy a tocar el bicocho Yo lo voy a comer Yasha, muestro el bicocho Mira Yasha a mostrar mi bicocho Porque me lo va a comer casi todo ¿Qué es lo que estás mirando, chem? Mira Ice, ey, ¿qué pasó Ice? ¿Qué es lo que estás haciendo con la vejiga? Explotando vejiga, está ahí aquí ¡El hueso! Ey, hueso El bicocho que le compré yo a Yasha ¿Ey? El que me llevaron esta mañana con mi mamá ¿Quién fue? Mi mamá Ah, verdad que no fui yo Eh, Amaya, ¿qué te opinas? Ey, todas las vejigas ¿Y este es papi que está aquí? Ey, hueso Un papi chulo de verdad No es dique de boca Es al lado hoy Ey, ya, Amaya, lo que pasa Yo soy un papi Tienes que bañarte El cumpleaños de casa está empezando Ojo Ojo Estamos pronto esta vejiga Ahí tenemos a Sheba para decorarnos Claro Bueno, tú pareces que nunca está decorado Oye, Sheba, oye ¿De lo de barato? Toma De barato Ay, 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 ay No toca mi mamá Toma, eh Hueso Cabeza No toca mi mamá A la cumpleañera damos una sorpresa La vamos a amarrar La sorpresa Y le vamos a tapar los ojos Y cuando abre los ojos Y cuando abre los ojos Me lo tapamos nosotros Te trago Y no nos dejamos nada Yo creo que yo vuelvo acá Y en escogando ¿Qué es el siguiente cumpleaños? Nada Bueno, el siguiente Yo cumpleaños de los años ¡Papá Dios! ¡Gracias! ¿Qué fue? ¿Qué fue? Yo cumpleaños de los años Un 10 años De lloro ¿Cabe? ¿Cabe? Un 10 años De lloro No, no Yo no brother No Un 10 años Yo cumplo años No, no A los cuantos meses Tú naciste A los cuantos meses Tú naciste Yo Yo nací a los 9 meses Y camine a los A los 9 años A los 3 meses A los 3 meses A los 3 meses Yo nací voy a caminar 3 meses por que nadie me queda canso chino dame esa velita para ponerse el bizcocho, que fue? queme de esa velita para ponerse el bizcocho imagina que se lo lleve volando el bizcocho que velita es un alita esos tiros, esos fregos o los bindiiales vete, vamos a poner eso ahí mira esta poniendo el bizcocho la mosca mira la ya se ve de aquí Tiene unos reflejos Casi permitantes Ojo de Aya Esto está mecificando a JB Mi gente, eso es lo que va del cumpleaños de Yacha Ahorita, vamos grabar ahorita cuando todo el mundo se bañe Cuando todo el mundo se bañe porque hay un trajito raro, no sé si soy yo No, no, no No, no, no No, no, no Ay, ay, ay Buenas noches y nadie ¡Déjame el perro! ¡Déjame el perro tranquilo! Ojo lo que vamos a hacer Vamos a ir bailando Después Y poco de maravilla Yo espero que no les voy a comprar Creo que van a jugar La sillita La sillita voladora No, y a bailar también los varones y las sembras Y van a ver Y es que más baile se gana ¡Una escrita de suspiro! Ay No, no, no Es que se gana Se va a regalar Y también me vas a hacer concurso de baile Sí, yo soy el primero ¡Tiro novideño! Pues, sí, te veo, Pablo Tiro novideño Es verdad, sí, Chino Sí, ay, sí Sí, yo no voy a participar en los bailes ¿Por qué? Porque yo no voy a participar ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Porque no! Mira, porque yo el otro día Creo que fue el día de cumpleaños Día 7 Nos pusieron ni que es una competencia A mí y a él Y todos estaban votando por mí Y ella decidió que no me iba a salir Y yo también me salí Bueno, están llegando los regalos de Yaicha Mira ¿Quieres que no todo eso? Ahí tenemos a tu madrina ¡Guau! Muchas gracias a tu madrina Ay, Rob Pon la llave, confesas Yaicha, mira la cámara, dale las gracias Dile a tu madrina hoy ¡Ay, está llorando! ¡Ay, comadre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Mira, ven, coge tu biscocho Ven, coge tu biscocho Ven, coge tu biscocho, mira Mira, mira Mira tu biscocho ¿Ella no lloró cuando yo le traje de ella? Porque fue imposible Gracias, gracias Gracias, gracias Por favor, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerla aquí Ya, echó a ponerla aquí Ya, echó a ponerla aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Es que no fui yo Es que ella no lloró cuando yo le traje de ella Pero dice, ¿por qué? ¡Ay! Bueno, Yaicha, de eso Yo me voy a llevar la mitad Y me voy a llevar la mitad de aquí Bueno ¿Qué fue? No me voy a comer de ninguno Porque usted no me trajo regalo a mí ¿Que yo no traje regalo? No Espero que todavía no me voy a llevar la mitad de aquí ¿Qué te opinas de eso? ¿La mitad de aquí y la mitad de esa? Que sí Yo le voy a decir que a usted no De los dos ¡Ajá! Ahorita no me quedaría de aquí Ahora no me quedaría de eso Te traigo a otro y yo usted quiera me decir Y de la otra novedad Lo me lo voy a llevar para acá a los dos Ahí está la compañera Tomamos de fotos, de bañarse ¡ Minute! ¡Yeah! Ya haar gala ¡Nunca haced nadie! life ¡Mira! Dame la pizza que eso no fuiste tu que me lo compraste a mí ¡Para la madrina tuya que te lo mandó, yo sé! ¡Ah pues tú sabes para que lo haz! ¡Inventa! ¡Inventa! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Quién es! ¡Eso! Es el flow Jeuri ¡He herido! El cumpleaños de Yaya ¡Ay! Es el mejor cumpleaños ¿Qué te opinas de ese flow? ¿Qué te opina de ese flow? ¿Y dónde te la sabes ese mía? No, no, yo ya me cepillé de pola ¡Ay! Lo ya sucia de ese... Come, come, pola, come Que fui yo a la que te lo compré ¿Tú? a la fuerza yo tengo un regalo a nadie yo lo que me quiero bañar porque el cumpleaños me vamos a ver ahí viene gracias de nada me dieron 50 mi gente me voy a bañar y ahora que va a empezar lo bueno y aquí es donde empieza el cumpleaños lo que todos esperaban vamos a esto aquí están todos los invitados hasta los que no fueron invitados porque desde que ven un cumpleaños ellos se invitan automáticamente así que no se pierdan el vídeo porque ahora es que viene lo bueno vamos a esto porque se está poniendo buena fiesta baila y se ha dicho ahora vamos allá ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Chino, me va a cremar! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tirémosle para activizarlo, lo ponemos ahí para que puedas! ¡Sí! ¡Bien! ¡No! ¡No inventes! ¡Bien! ¡Como que no subimos para arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya hay! ¡Bien! 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 ¿Cuáles son los activos? ¡Para! ¡Bien! ¡Bien! Voy a buscar los activos activos para festejar la fiesta para traerles! Hay que tener un hilo de hayas! Gracias mi madrina, la peluchita, la peluchita, gracias Juan Ramón Gómez Díaz y el presidente con la entrega de este bizcocho, fue uno de los mejores del año pasado Es peligroso Vamos a ponerlo para acá, la pasora, la ven para acá Pónganse aquí, la voy a poner ahí, la voy a poner aquí Tienen que traer ustedes allá, mirándolos de allá, de allá Usted ve bien la ley, o mejor ya que aquí, ponte aquí, allá, pónganse aquí A la noche que comerá de hambre Ok, ok, ya, ok, está bien Este es el fondo, yo creo que se vea bien Uno, tres juntos Ustedes tienen, vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Vamos a esto Aquí vamos nosotros a explotar, explotir o navideño Vamos allá Echen para atrás 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 Para atrás Yo me cae Uno a uno Uno a uno Uno a uno Uno a uno Una No explotó? Oh! Pero siempre hay una segunda opción Vamos a esto Vamos a esto Los dos juntos, dale para atrás Me estoy jugando Me estoy jugando Me estoy jugando Lo pasó, le está buscando fuego Veje sí vamos a comer estos ocho ahora la música llevala ya ¿no sabes que Milly está más atrapado? oye ah no yo no me hago Milly no me quedaron se va en dos está caigando no, no es un hombre está en 25 oye se quedaron en 25 Pico en toro y pico en toro Como majorita Cucurullo Hoy En one un segundo para la Daudi Porfirio Ramírez aquí yo estoy peinando Magno y Bobiana el morenito Porfirio Ramírez otra vez el venadito entonces yo me voy a llevar el bizcocho ¿cómo que bizcocho? mentira, mentira, mentira vamos a comer bizcocho ahora gente, escuchen lo que ustedes no van a comer así que hablamos en el próximo video